En audiencia pública de rendición de cuentas e informe de gestión del periodo 2018 del rector de la Universidad de Nariño, doctor Carlos Solarte Portilla, se anunció una importante inversión por parte de la Gobernación de Nariño para nuestra alma mater. Habíamos suscrito en el mes de agosto del año inmediatamente anterior un acuerdo de voluntades por 54 mil millones, hoy esa cantidad se supera ampliamente con 74 mil millones, nos permite construir el observatorio astronómico, dotar el nuevo auditorio en el edificio bloque 1 costado sur y una dotación básica para el resto de espacios, más algo que es determinante y clave, que es una inversión de 10 mil millones de pesos para mejorar nuestras instalaciones y la infraestructura tecnológica en Tumaco, de tal suerte que son 31 mil millones de pesos más respecto al compromiso inicial acordado con el señor Gobernador. Hay una nueva inversión de 31 mil millones, digamos, con lo que se había venido otorgando, estaríamos hablando para las sedes de Pasto, Ipiales y Tumaco, más los mil millones de Ganaudenar que se va a realizar el 29 de mayo, estaremos allá dentro de la universidad, con 17 proyectos planteados por los propios estudiantes, son ellos los que plantearon 17 proyectos para que se inviertan esos mil millones de pesos, en quien se gana Udenar, pues en total vamos a tener un aporte de 73 mil 734 millones y algo más de la Gobernación del Departamento de Nariño en nuestra universidad. Con estos recursos se financiarán nuevos proyectos de inversión para la dotación de aulas, oficinas y el auditorio del bloque 1 costado sur C de Toro Bajo, para la construcción y dotación del proyecto de investigación del Observatorio y Planetario de la Universidad de Nariño.